¿Cuántas veces no se volvó el pudor y mis ganas que siempre buscó? Pedacitos de amor delirán, colgada de tu cuello el sábado de lluvia a las 5 de la tarde. No sabe Dios cómo me cuesta dejar y te miro mientras duermes más. No voy a despertarte, es que hoy se me ha dado toda esperanza. Porque con lo que nos queda de nosotros ahora alcanza. Y eres lo que más he querido y la vida es lo que más. He querido, eres lo que más. He querido, la vida es lo que más. He querido. ¿Cuántas veces quise hacerlo bien? Y pequé por hablar demasiado. No sabe el dónde comunicar. Todos esos años caminando junto a él no parecen tanto. No sabe Dios, todo el amor que juramos. Pero hoy nada es lo mismo, ya no vamos a engañarnos. Que soy una mujer del mundo. Que hizo todo lo que pudo. No te olvides ni un segundo, que eres lo que más he querido. La vida es lo que más he querido. Eres lo que más he querido. La vida es lo que más he querido.